Y hacemos contacto con Víctor Galvez, reportero de NEMAS, a la colonia Buenavista. Víctor, adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la avenida Guerrero, al cruce con la calle Mina, parte de la colonia Buenavista, de la alcaldía Cuauhtémoc. Tenemos un amplio despliegue de elementos de emergencia, entre ellos paramédicos, policías, representantes de un centro de readaptación, así como paramédicos de diversas organizaciones. Y todo esto después de la caída de un hombre de aproximadamente 6 metros. Y es que aparentemente se encontraba en un proceso de rehabilitación. Desafortunadamente, intenta escapar. Se introduce en una pequeña ventana de aproximadamente 40 centímetros. Y desde ahí, intenta realizar una maniobra para poder descender. Desafortunadamente, al momento de colocar su pie sobre una estructura, pues esta se vence y cae aproximadamente 6 metros hacia la zona de la banqueta. De manera inmediata, quienes se encontraban a cargo de este centro, pues ya tomaron conocimiento, solicitaron el apoyo al personal de emergencia. Y en estos momentos ya ha sido valorado y ha sido ingresado a una unidad de ambulancia de la alcaldía Cuauhtémoc para determinar si las lesiones necesitan ser trasladado hacia un hospital cercano. A eso corresponde este amplio despliegue de policías y paramédicos en esta zona de la avenida Guerrero, que ya está generando las complicaciones a la movilidad en esta zona. Esa es la información que tenemos desde la zona centro de la ciudad. De esa afortunada situación allá en la alcaldía Cuauhtémoc. Muchísimas gracias por el reporte, Víctor. Estaremos muy pendientes.